Miren estos NFTs. Cada uno de estos NFTs fue creado por una inteligencia artificial. Su nombre es Naya. Y sí, es una inteligencia artificial capaz de interpretar sentimientos y percepciones humanas, como el amor, la pasión o la paranoia. Esta puede ser la siguiente gran tendencia en la que están los NFTs involucrados. O quizá la gran tendencia en cuanto al arte. Ahora, ¿el arte solo debe provenir de una persona para ser considerado arte? ¿Se necesita la emoción humana para considerarlo arte? Miren este cuadro de Naya, por ejemplo. Se titula Crisis. Si me preguntan a mí, no podría diferenciar si lo hizo una máquina de una persona. Y además, cuando lo veo, claramente evoca sensaciones de crisis. Se ve como una pintura con dolor, con angustia. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Creen que puede prosperar el arte de una inteligencia artificial? Se lanzaron 999 unidades de estos NFTs hechos por Naya. Los encuentras en OpenSea y tuvieron un punto de partida de 0.1 atilio.